mismo lugar. Va a venir el tirolibre por parte del equipo de Violeta, se defiende el villero, lo van a buscar por arriba. Albiruta Diego Vera, atención que aparece Facundo Mayo, se suma, también en búsqueda del cabezazo el juvenil Almaturro. Va a venir el centro por Violeta, le va a pegar a la pelota Santana. Va a venir Agustín, el centro por parte, reitero, del equipo de Parque Rodó, se defiende todo el villero. Va a venir el centro por parte del defensor Sporting. Veremos en definitiva cómo cae esta bola en el área, se defiende la biceleste. Va a venir el centro, le va a pegar a Agustín Santana. Este balón le quedó Méndez, el disparo, el rastrero, el palo. ¡Gol! 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 Mira sorprendiendo a un pueblo, esperamos. El disparo por parte de Santana para colocarla. Solo el segundo palo, pero pareció de la nada. Kevin Mendes para arrebatar fuerte y que a pelota golpear contra el palo y después a la espalda del arquero Darío Deniz. Un poco de fortuna que el defensor necesita a lo largo de estos play-offs para poder también estar luchando por el ascenso a primera. Aparece el 10, que era bueno y le lo ponían. Kevin Mendes encuentra el gol. Gana defensor a los 7. Defensor 1-0-0. Zapatazo de Kevin Mendes, pero zapatazo raso. La pelota termina dando saltos cortos, pasando por toda el área grande. Nadie mete la pierna como para trancar esa pelota y termina sorprendiendo a Darío Deniz. La pelota da en el vertical derecho y cuando Deniz intenta estirarse para tapar ese balón termina pegando a la espalda del arquero y abrazándose en el fondo de la red. Gana defensor Sporting. Lo hace en el arranque del partido. El partido, el violeta, se pone un acero sobre el villero. Sport, 8-90 más. Mucho más. Sando Cerro por parte de Emiliano Sousa. Tocaron el corto para el peludo Álvarez. Álvarez para Brun. Otra vez el fresco dominado por parte de Roberto. Sigue con la hora. Brun Brun entrega para el pichón Cristian Núñez. Estaba teniendo el número 4. El pelotazo para que avance por el sector derecho. El mago Lissari. La tira Lissari. Lo marca Lissari. Sigue con la pelota el mago. Va retrocediendo. Notable pase para Núñez. Atención que puede estar el empate. El remate. El golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué cerro! Pero qué verdadero golazo. Espectacular. El equipo de Vizero como le pegó el 4. ¡Qué rebate con categoría, con calidad! Para que el arquero Dufuola quede mirando. Y el equipo de Cerro rompa el gol. Aquí a los 35 minutos. De esos goles que el barcaribucho porque los hace. El capitán y con el lujito incluido. Porque el reitero le pegó como si fuera el 10. Como si fuera el vago Lissari. Notable definición del pichón Lúñez. Está empatando Cerro lo 1 con defensor. A los 35 minutos. Golazo y pico de Cerro. Que sigue en carrera del partido. Tácticamente no hay mucho para explicar. Talento puro. Improvisación. Todo eso es lo que hizo Lissari en el arranque de la jugada. Que mete una pelota a tres dedos. Rompiendo esa última línea de defensor Sporting. Para que aparezca el pichón Lúñez. Y de primera al número 4 conecta de tres dedos. Con la cara externa del botín derecho. Pone esa pelota en el ángulo superior derecho de Matías Dufour. Que hace vista esperando que la pelota se vaya afuera. Pero se clava contra el tornillo. 36 minutos. El villero logra empatar el partido. Se pone 1 a 1 frente al Violeta. Sport 890 más. Mucho más. Va a venir el tiro libre. Se defiende todo Cerro. Lo van a buscar por arriba. Ana Almaturro aparece también suelto para cabecear el minuto. A ver a abrir el centro por parte del defensor. También aparece el número 29 Pancho Barrios. Y está Facundo Mayo sobre el segundo pano. Que quiere aparecer en el final de noviembre. Vete en el centro. Al área Coelho la dejó a medias. No llegó Campo Mayo. Toca atrás. El disparo. Gol. 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 El defensor Sporting. Ana Almaturro. Toma la pelota suelta en el área. Y apareció el jugueril para sacudir el palo derecho del arquero. Y defensor Sporting con los hombres de la casa. Con los hombres de Pichincha. Dando la cara por el equipo Violeta. Y la entidad Violeta que tenía que aparecer. En la llave de los playoff. Y aparece. En la mano del zaguero central. Número 5. Ana Almaturro. De Pichincha el charrúa. Y el charrúa al punto del ofensor. Quiere volver a primera. Ana Almaturro el gol. A los 6 minutos del ofensor Sporting 2. Cerro 1. Centro del sector izquierdo. El que la deja corta es Coelho. Que se termina hasta sorprendiendo con esa pelota. Y el que va a la lucha es Facundo Mayo. Que termina tocando atrás cayéndose. Y el que aparece es Alan Almaturro. Primer gol en primera para el número 5. El zaguero que apareció suelto en el área. Termina conectando de pierna derecha. Metiéndola contra el palo izquierdo de David Benis. Lo fusiló al número 1 del equipo de Cerro. Y en el arranque del segundo tiempo. El Violeta se pone 2 a 1 sobre el billete. Sport 8.90 más. Mucho más.